Y vamos a esta Grand Final con Pineda en la parte de Musers Elite y en la parte de Winners. Vamos a ver cómo se desarrolla. Buen Down Throw Backer, cayendo seguramente con ese Down Ave, teniendo Hitbox para poder quedar en la parte superior. Buenos Backers, bastante presión en el espudo y consiguiendo la presión con ese Backer después de hacer el Jump Get Up. ¡Wow! Pineda se acaba de llevar la stop de Leaf por estar en el... ¡Oh! ...de fuera de la escena y llevar a estar con el segundo hit del OP. Muy buena jugada por la parte de Pineda. Un muy buen forward smash de Leaf regresando a esta pelea tranquilamente después de haber pedido su stop de una forma un poco inconveniente. ¡Oh! 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 Más antes se aleja y después de ese side beat, muy buen escudo en ese backer, un pequeño cross up en la parte de ahí que después del fair que no alcanza a conseguir, gracias a eso el grab finera, finera se encuentra en la parte exterior, Peach vamos a ver que puede conseguir, no alcanza a conseguir un edgeguard adecuado para poder llevarse al stock y en este momento los personajes tienen el stage y el backer, el backer de Pineda se lleva este primer enfrentamiento vamos a la siguiente pelea dashnack, volvemos a la pelea en este momento, da una nueva forward slash smash, pensante bueno el combu, muy bien por parte de Pineda, regresando con un downer, un hitbox activo para poder regresar de la forma segura, el stage, en ese momento Pineda se encuentra en la parte superior de la plataforma y regresa, muy buen landing con ese forwarder, buen empty hop, tamahawk y así grab, footstool inesperado, y el downer le gana el forwarder, buscando el stock con ese crosslash que definitivamente con ese, si lo hubiera conectado se lo hubiera tomado, lo hubiera tomado, lo hubiera hecho suy el stock muy bien, y el forwarder en esa parte de la plataforma se lleva el stock de Pineda, downer de nuevo, downer de nuevo, downer backer, 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 y el downer, downer smash es suficientemente, dura bastante para como poder castigar un spot touch, un buen escudo para poder llegar a ese grab, y el downer se lleva el stock, en este momento, ambos personajes tienen solo un stock, y es difícil poder decir que puede llevarse esta, este juego, el forwarder, vamos a ver que clase de deadguard y, oh, guarder, y Pineda regreso a la stage, sin problemas, backer, downer, 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 que bonito tengo por parte de Pineda en ese momento, y parece que ya no tiene salto, en este momento, en este momento, ambos personajes llevan un enfrentamiento a su favor, y personalidad, unos rus你想, acuesto a su favor, y relevan un mercado de las centrales, en este momento, en este momento, los amiguenos, otros inhalen ungang, los textitos que Y decide pelear en Battlefield, buenos Jumps, Falling Oper, OP, OP de nuevo, Side B, Bunker, y casi consigue el secuestro a E-Leaf. Quedó con el limited en este momento, Opted Oper, muy bien. Cerca de conectar ese Finishing Touch. Muy buen ARN es el landing para evitar cualquier castigo de Pineda, muy buen DI, SDI por parte de Pineda para alejarse, y el landing lag, Liquid League, da la stock a Pineda con ese OP Smash, y en 115, 0%, un stock de ventaja. Muy buen DI por parte de Pineda. Y excelente Smash DI, aprovechando que de por si con el limited Cloudy es un poco más pesado, en ese DI hacia abajo evita que se pueda ejecutar el secuestro de Bayonetta. y un stage spike en ese lugar, hace que Linenan se lleve el segundo enfrentamiento. Vamos a ver en que stage van a pelear, van a Town & City, ambos jugadores se quedan con sus mismos personajes. Ahí vamos. Doble Cross Slash, 37 de daño. Casi que consigue conectar ese forwarder. 45, 18. Muy buen Packer, buen Grab, no se ve cuando no me ha quedado. Falling Oper Oper. Muy buen Oper, OP, y el SDI hacia arriba salva a Pineda en este momento. El Cross Slash se lleva el stock, Pineda está en dos stocks. Y Leaf en este momento solo tiene una. OP Tilt, reconociendo que podía conseguir Punish, pero Pineda deja el escudo. Y buenos combos por parte de Bayonetta. Un Backer. Ahora estamos equilibrada la pelea. Voy Falling Oper, un tercer Oper, asistiendose con la plataforma de Town & City. Muy buen Backer. Y el Down Smash. Se lleva esa stock, haciendo que Pineda pueda conseguir el reset de este enfrentamiento. Hasta ahora, ambos. Vamos a hacer, vamos a bracket reset de esta, de esta final, esta gran final. Un Backer. 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 jugadores casi consigue al edgegarden con ese ideal ambos personajes resuelven con un grab pero Claude se lleva crow gun a ese grab qué bonito double jip cancel evitando a ese backer falling over, smash the alert dodge trade ahí muy buen backer Y Link se lleve al stock con ese forward smash. Vamos en el neutral, todo tranquilo, buen down smash por parte de Pineda, cuando estamos en un enfrentamiento, en una pelea tranquila, en una pelea donde ninguno de los dos tiene la ventaja en este momento. Bueno, pelea tranquila no. Guarda sus escudos. Y ese intento de grab se ve castigado por esos jams. Muy bien, buen grab por parte de Pineda, vamos a ver, casi conectando el nerf. Libre swipeando es grab control o backer. Buen personaje, bueno, ambos jugadores deben detener la distancia en este momento para poder hacer un approaching seguro. Y Pineda conecta un crosslash justo cuando Lib libera su escudo. No, 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 no. No, 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 no. Libre se necesita cambiar a Bayonate en este momento. Nos vamos a Town and City Town and City Buen backer Es bueno footage para evitar ese grab Vamos a neutral Y ese crosslash conectando Side B Side B del cuarto de los dos que no conecta Buen landing con ese falling dead Otro der Y otro A crosslash Y cut the roof ¿De qué time Es un periodo Será que el consiguero Sigue sin vuestra Claude en ese momento Después de ese Vamos a ver Put forward Si ya se toca Y Backer Vamos a neutral Buen falling dead Con un hopper Ok Autoshield para evitar cualquier situación Que puede ser informable Para vivir Trait con el dead Up tilt Up tilt Voy backer Veremos un edgeguarding No hubo edgeguarding Pero definitivamente hubo bastante daño Con ese combo Up beat Side B Up beat Side B Up beat Se lleva Les toca Y Ahora Ambos jugadores Tienen Un enfrentamiento A su favor Recordemos que eso es un 3 de 5 Por ahí se escucha que el bar se banea Battlefield Vamos a ver En que stage se va a pelear Ahora Se van a Lylat curse Lylat es uno de los stages No tan favorables Y agradables Para las personas Si deciden tomar la opinión Para sacar un poco de ventaja En este enfrentamiento Vale un hopper Con ese cross Es bastante bueno Up beat Side B Hopper 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 Y se rompe la cadena Del combo Ahí Buenos jabs Cross slash Buen escudo A down Forward draw Cross slash De nuevo 56-56 De daño Bastante Parejo 65 Oro Vuelto Oro Un lift Casi se ve traicionado Por Lylat Pero regresa El stage Puede casi casi quedar En la parte inferior De ese stage Op beat Side B El segundo side B Ya no alcanza a conectar Muy buen día Y por parte de Pineda Op beat Side B El side B No conecta Porque lo aleja bastante Buenner Será que ya no alcanza a Pineda Al poder cargar su limit Y se lleva el stock En este momento Leaf Buen down smash Que casi se lleva el stock Buen der Dash attack Leaf no puede conseguir regresar al stage En este momento Y casi se lleva la cara Un backer Para poder llevarse el stock Para Pineda Cross slash En este momento Pineda tiene limit Para poder conseguir Y asegurarle stock 181 de daño Ya es bastante Cualquier cosa Podría llevarse el stock Ahora Y el falling open Lo hace Bien Pero con un limit Buen der Dash attack Cross slash Outro 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 Backer Bastante daño Y otro Pineda No puede conseguir regresar al stage En este momento Y el OPER El Open Si lleva el stock Un combo Bastante Bastante Largo Leaf Se la pasó Prácticamente Leyendo Todas las opciones Que tenía Pineda Ahí Y No lo dejaba Caer al suelo Definitivamente Pineda No pudo encontrar Un espacio Para poder regresar al stage Bastante buena jugada Por parte de Leaf Pues Ahora Se quedan Con mis dos personajes Y vamos a Town and City El Son de At Mío Estamos Mío Dios mio 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 Si Venga Venga Mascara aprovechando el landing lag de Leaf en ese momento oh dios mio los Fer se llevan el stock los Fer se llevan el stock vamos a ver ahora como Pineda se puede recuperar para poder conseguir el quinto juego Fer, Fer, Down, Teal Up, Teal, Nair Zygbi el segundo golpe de Zygbi casi, casi y Leaf consigue el Stage Spike con ese Bunker llevándose esta Grand Final consigo bueno y ahora nos quedamos viendo el pequeño contador Super Smash Bros Ultimate recordándonos la miseria que dice que nos faltan 152 días 3 horas, 41 minutos y 29 segundos para poder tener el nuevo Smash en nuestras manos esperemos que estos días pasen pronto ya que ya llegue diciembre y que ya podamos tenerlo y empezar con el competitivo de este juego que parece bastante bastante prometedor muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo por este stream aún continuaremos con tal vez unas crew battles de los ganadores de este torneo en primer y segundo lugar vamos a ver quienes pueden elegir para continuar con este hype con este hype ¡Gracias!